Muy bien, bienvenidos al escenario del poder y como todos los miércoles nos sumergimos con esta radia, con Rey Seguiente Machín, en la Franja de Daza. ¿Cómo estamos, Mauricio? Todo bien, aquí, viendo qué es lo que está haciendo la máquina, por dónde se mueve. Y eso lo vamos a revelar nuevamente esta semana en esta Franja de Daza. Muy bien, oiga, las repeticiones de la semana pasada, Mauricio, con todo lo que habló usted de esta entrega subrepticia de ayuda de la FP a las grandes empresas, mientras nos están torpeando el 10% para las personas. Claro, pero si esa era la gracia del proyecto, porque estaba hecho para que pasara piola, para que nadie se diera cuenta, iba a ser un golpe rápido y que involucraba, y todavía involucra, porque esto se está discutiendo en la cámara, pero ya por lo menos con un poquito más de luz, que se faciliten hasta 10.000 millones de dólares de los fondos de los cotizantes para el salvataje de grandes empresas, los cuales van a poder obtener un financiamiento barato y rápido, ¿no?, en relación a lo que podrían hacer si es que se ponen a la cola, como el resto de los chilenos, ¿no?, a pedir crédito de los bancos. Entonces, la verdad que eso es bastante bueno. Bueno, y fíjate que es un detalle, porque la semana pasada lo hablábamos, pero este proyecto igual ha tenido algún tipo de mejora en el Senado, porque te acuerdas que hablábamos de que se podían invertir en papeles que no estuvieran clasificados, que no tuvieran esa nota, ¿no? Ahora eso se eliminó en el Senado, pero igual se mantiene el núcleo del proyecto, que es decir, ¿sabe qué? Vamos a ampliar la posibilidad para que el Banco Central permita que las FP inviertan en estos títulos de deuda de grandes empresas, por otra parte le bajamos los requisitos a las empresas, que hoy día no pueden emitir estos instrumentos para que lo hagan, ¿no? Y obviamente todo esto garantizando un financiamiento, insisto, más barato y más rápido que el que podrían obtener las grandes empresas en otros lugares, ventaja que a las pymes y al resto de los chilenos no nos dan. Para que usted vea las repercusiones que tiene la franja de asa, después en una parada usted da la entrevista en otros medios, nos puso el gorro con otros canales de televisión, en fin. No, oye. Pero para que vea las repercusiones, Mauricio, ¿ah? Catedral hay una sola, y es esta, la catedral del poder que en la franja de asa está disponible, eso no cabe duda. Vemos entonces, Mauricio, esta semana, a partir de este jueves a las 9 de la mañana, se pueden ya empezar a hacer los retiros de fondo del 10%. ¿Cómo viene esa ley en realidad? ¿A qué letra chica tiene o no tiene esa ley, Mauricio? Es que lo que pasa es que Sebastián Piñera, cuando nos logra meter letra chica en los proyectos de ley, su gobierno los pone después. Es una cosa, oye, es el rey de la letra chica, es increíble. Porque, mira, se aprobó el proyecto del 10%, y toda la gente está bastante expectante porque se requiere su dinero, es de verdad una situación de urgencia. Pero la superintendencia de pensiones sacó un instructivo, y el instructivo se supone que es para facilitar que se pueda cumplir, obviamente, con los requisitos mínimos para que las personas obtengan este tipo de beneficio, en concreto el 10%. Pero se estableció la letra chica, y para entender la letra chica hay que hacer un pequeño análisis breve. El proyecto del 10% lo que hace es permitir que todos nosotros podamos hacer hasta el 10% de los dineros que tenemos en estas cuentas de capitalización individual. ¿Usted lo va a sacar, Mauricio? ¿Usted va a sacar su 10%? No todavía, no todavía. Hay un año de plazo, ¿verdad? Pero, claro, mira, el Departida tiene una banda, para ponerlo de alguna forma, que involucra lo siguiente. Tú puedes sacar el 10%, pero con un tope de 4.300.000 pesos aproximadamente, que son 150 UF, para ponerlo en buen chileno. Si usted tiene 50 millones de pesos en sus ahorros previsionales, no va a poder sacar el 10%, que son 5 millones. Va a poder sacar solamente 4.300.000. Pero eso tiene una contraparte. Porque, fíjate, si tú tienes, por ejemplo, 2 millones de pesos en tu cuenta, en tus ahorros previsionales, vas a poder sacar como mínimo 1 millón de pesos aproximadamente, que son 35 UF. O sea, nunca más de 4 millones y medio, y en general, a lo menos, 1 millón de pesos. Incluso, fíjate, si tú en tus ahorros previsionales tienes menos de 1 millón de pesos, menos de 35 UF, tú puedes sacar todo tu ahorro previsional, completo. Ese es el margen. Mira, acá se discutió mucho en el Parlamento respecto de cuál era el plazo. Algunos decían, no, esta cuestión tiene que ser solamente hasta que dure el estado de emergencia. Pero ahí, varias gente pensó, y yo creo que con justa razón, ¿qué pasa si se aprueba esto y Sebastián Piñera al otro día se le ocurre decir, ¿sabe qué? Se acabó el estado de emergencia. Claro. Y va a estar todo con el tremendo cuello. Y parece que ganas habría tenido en su caso, ¿no? Por lo que fue la conducta del presidente Piñera y su gobierno en relación a este proyecto. Bueno, entonces se dijo, mire, usted va a poder pedir este beneficio durante los 365 días siguientes a la fecha en que se publique esta ley. O sea, estamos hablando que hasta julio del próximo año. No lo tiene que pedir de inmediato, sino tiene esta posibilidad de un año. Pero mira, y acá viene, para poder entender la letra chica que vamos a conversar a continuación. Tú tienes la posibilidad de solicitar esto, y si lo pides, el 50% de los dineros que estés pidiendo te lo van a entregar en 10 días hábiles desde que tú hiciste la solicitud. Y el otro 50% te lo van a entregar 30 días después de que te hayan pasado la primera mitad. ¿Viste? 10 días para pasarte la primera mitad, y después 30 días desde que te pasaron la primera mitad para que te entreguen la segunda mitad. Ya. Entonces, veamos, ¿cómo todos estos elementos se conjugan para entender la letra chica express que nos está tratando de meter de nuevo el gobierno? Porque eso es por algo, ¿verdad? Por algo será. A pesar que aparece en la reforma constitucional que se aprobó, ¿no? Pero mira, acá viene el instructivo del superintendente Macías. ¿Qué es lo que dice? Mire, usted no va a poder solicitar un cambio de fondo de la letra A, por ejemplo, a la letra E, o cualquier cambio de fondo durante el tiempo que vaya entre que usted pidió el 10% y el tiempo en que a usted le paguen la segunda cuota. O sea, usted durante 40 días no va a poder pedir el cambio de fondo. Ahora, ¿por qué está una letra chica y una trampa? Porque fíjate, a comienzos de junio, ¿te acuerdas que hubo una discusión? De hecho, la tratamos acá. ¿Qué era la iniciativa del presidente que la ingresó al Congreso para decir ¿sabe qué? Esta historia de que se pueden cambiar las personas de un fondo a otro libremente y que esto se puede concretar en cuatro días, que es lo vigente, ya no va más. ¿Y por qué no va más? Porque a raíz de la crisis del COVID-19, muchas personas que estaban en el fondo A, por ejemplo, que es el fondo que tiene más inversión en riesgo. Claro, porque lo invierten en acciones y otros títulos cuyo valor van variando según cómo se comportan los mercados, ¿no? Y tiene poco renta fija, que esos instrumentos no varían su valor según lo que es el mercado. Bueno, mucha gente dijo, está mala la economía, pues viene una crisis compleja, los mercados se están yendo para abajo, entonces yo voy a ejercer mi derecho y me voy a ir al fondo E, que obviamente es más seguro. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando uno se va de un fondo a otro? Lo que tienen que hacer las AFP es empezar a vender los papeles que tenían, por ejemplo, en acciones, por ejemplo, de grandes grupos económicos en Chile, los tenían que transformar en dinero y tenían que invertir en papeles de renta fija para llegar al porcentaje respectivo del fondo E, por ejemplo. Ahora, en eso, obviamente, el problema era de que las acciones de estas grandes empresas iban a caer porque se estaban vendiendo mucho para poder concretar este cambio de fondo. Entonces, a eso, a las grandes empresas y a los gurús del mercado de capitales chilenos no les gustó. Dijo, no, ¿sabe qué? Oiga, pero déjeme interrumpirlo un poco. ¿Qué más quieren ganar estas AFP? Tengo acá un estudio que hizo la Fundación Sol, Mauricio. Dice, ¿quiénes son los dueños de las AFP y cuánto ganan? Por ejemplo, Provida, el controlador de Estados Unidos, Medlife. Ganó en 2019 116.000 millones de pesos. Estoy redondeando. Cuprum, también de Estados Unidos, principal en la empresa, 70.000 millones de pesos ganó. La AFP Capital colombiana de Sura ganó 87.000 millones de pesos. Estas son las ganancias, por Mauricio, ¿verdad? Las utilidades. Habitat, que es de la Cámara de la Construcción y también Prudential de Estados Unidos, 135.000 millones de pesos. Plan Vital, italianos, 27.000 millones de pesos. Y AFP modelo chilena, 46.000 millones de pesos. O sea, ¿quién más quieren ganar? O sea, ¿cuál es el problema de todo esto, no? Bueno, la codicia es algo insaciable. Pero mira, el tema es el siguiente. No solamente acá están ganando las AFP, que son quienes administran nuestros fondos, sino también quienes ganan son las empresas a donde van a parar estos dineros. Porque estos dineros, cuando son sacados de nuestras remuneraciones, estos dineros van a estas cuentas individuales, que se supone que nosotros somos los propietarios, pero nos quedan estancados ahí. O sea, esas platas no están ahí guardadas y se van acumulando hasta que uno llega a la jubilación y después los retira. Esos dineros son invertidos, entre comillas, en papeles que emiten estas empresas. O sea, ellos reciben ese financiamiento, ¿no? Entonces, fíjate, por eso era tan importante esto lo hizo Ricardo Lago. Y dijo, ¿sabe qué? Ya, acá las personas, cada uno va a poder elegir el nivel de riesgo que quiere con sus fondos. Paralelamente, vamos a hacer de que las AFP ya no tengan ninguna responsabilidad de tener que compensar a los afiliados si es que los fondos pierden más que lo que es el promedio de mercado, que era una obligación que en distintos niveles existió desde el comienzo del sistema hasta que se hizo la reforma en el gobierno de Ricardo Lago. Pero se dijo, ya, usted tiene la libertad y entonces usted se cambia, porque usted tiene que administrar. Pero acá, cuando se ejerció ese derecho, entonces a los mercados no les gustó. ¿Por qué? Porque se empezó a sacar muy rápido plata de grandes grupos económicos, se tuvo que liquidar esos dineros para que se concretara el cambio. Entonces, eso ya no era tan buena la libertad. La libertad es buena cuando algunos poquitos la ejercen, pero cuando mucha gente la ejerce, y sobre todo coordinadamente, entonces es un peligro. Oye, esto solamente se aplica además a quienes son los que tienen fondos de pensiones. Pero imagínate, estas empresas que se dedican a grandes inversiones, a ellos no le ponen ningún límite. Ellos pueden llegar y liquidar sus posiciones, incluso lo hacen varias veces durante un día. Bueno, pero mira, el tema que Villera dijo, no, ¿sabés qué? Se acabó esta cuestión de que se puedan cambiar de un fondo a otro en cuatro días. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Número uno, ustedes solamente se van a poder cambiar a fondos adyacentes. O sea, usted no se va a poder cambiar del A al E. Se va a tener que cambiar del A al B, del B al C, del C al D y del D al E. Además, fíjese, usted no se va a poder cambiar en cuatro días. No, ahí no se va a poder dar la regla. Para que se concrete el cambio, tenés que pasar 30 días. Eso significa que para cambiarte del A al E, van a pasar cuatro meses, en vez de los cuatro días que hoy día están vigentes. Esto generó un escándalo, y tú sabes que obviamente hubo una resistencia en el Congreso, y no se ha aprobado. Pero lo que no se aprueba por el Congreso, lo podemos hacer por decreto. Entre comillas, por decreto. Por instructivo de la autoridad administrativa que es el superintendente. Y ahora el superintendente, en una resolución de él, llega y dice, no, ¿sabe qué? Yo voy a poner el corralito, pero lo voy a poner de la siguiente forma. ¿Usted quiere su 10%? Perfecto, pígalo. Pero usted no va a poder solicitar un cambio de fondo durante todo el periodo hasta que le entreguemos el segundo pago. 40 días. Oye, esto es un descaro. Porque el propio gobierno, para cambiar estas normas, ingresó una iniciativa legal en el Congreso. Por lo tanto, es claro que esto solamente se puede cambiar por ley. Pero no puede llegar acá el superintendente diciendo, ¿sabe qué? Voy a regular el 10% y voy a establecer un corralito. Mega letras chicas y además... Porque eso no estaba en la ley del 10%. No venía más raro el 10% eso. Oye, te cuento una cosa. En el Senado, de hecho, se planteó esta idea y en la comisión respectiva se rechazó legislar acerca de esta idea. O sea, esto no es que haya pasado colado. Se habló acerca de este tema. Y no lo pescaron el superintendente ni a nadie que lo planteó. Pero igual ahora lo agregan, como te digo, de una forma a mi juicio manifiestamente ilegal, para los efectos de que obviamente no existan estos cambios y no estresar, entre comillas, ¿no? ¿A quiénes? Finalmente a los mismos de siempre, que son estas grandes compañías que no quieren, obviamente, perder las platas, que están invertidas en estos papeles, ¿no? Que son comprados, finalmente, por la administradora de fondos de pensiones con plata de todos los chilenos. Esa es la primera letra chica que no es menor. Legalmente, ¿qué significa este oficio que hizo la banca, el PPD, allá en el Parlamento, ¿no? Por esta letra chica, ¿no? Dice que debe ser sin letra chica ni preguntas ambiguas, dice la banca del PPD, refiriéndose, me imagino, también a este tema. Claro, esa es la segunda letra chica, porque respecto a esta primera, el diputado Silver y el senador Carlos Bianchi mandaron un oficio a la superintendencia para que corrija este punto, porque, insisto, este punto es, a mi juicio, ilegal, porque el superintendente no tiene estas facultades, esto es materia de ley. Bueno, habrá que ver qué es lo que ocurre, y si es que él no, digamos, responde, supongo que habrán acciones que se pueden llegar hasta la justicia. La segunda letra chica es lo que tú estás hablando. Fíjate, segunda letra chica, instructivo de superintendente. ¿Qué es lo que dice? Miren, para que las personas pidan el 10%, van a poder acceder a una aplicación electrónica, digamos, web, ¿no? Internet. Entonces, en este instructivo se establecen cuáles son las preguntas que tienen que incluirse en este formulario estandarizado que las personas tendremos que responder para los efectos de poder acceder a este beneficio. Y ahí viene la pregunta con pillería. Obviamente, no podía ser toda la cosa clara y sencilla para la gente. La pregunta con pillería era la siguiente. Le van a preguntar, ¿usted desea retirar el porcentaje máximo o no? No te están preguntando, fíjate, cuánta plata tú quieres retirar. Si no, si tú vas a retirar el porcentaje máximo o no. Si tú pones no, tienes que decir qué porcentaje vas a retirar. No te dicen cuánto eso significa el dinero. Y después de que tú contestas eso, te aparece una pantalla donde dice, ah, ya, usted no va a poder retirar nada más en el futuro. Ni siquiera dentro de los 365 días. O sea, ponte tú, si yo quiero retirar, ponte tú que yo pudiera retirar 3 millones. Pero de repente necesito ahora 2 millones. Y digo, ¿sabes qué? El otro millón lo voy a retirar después, por ahí, por a fin de año, diciembre. Ya, pues, esa es la idea, porque esa es la idea del proyecto. Acá yo me meto a la página y me van a preguntar a la app. Oye, ¿usted quiere retirar el 100%? No, pues yo no quiero retirar el 100% ahora. Voy a retirar un porcentaje. Pongo un porcentaje, no sé, 75%. Ah, ya, perfecto. Ya. Y me va a aparecer una pantalla donde dice, oye, ¿sabe qué? El 25% restante usted ya no lo va a poder retirar. No lo va a poder retirar más adelante. ¿Y cómo debería ser entonces, Mauricio? ¿Qué es lo que tú propones? ¿Cómo deberíamos retirar los fondos? No solamente lo que yo propongo, sino que acá las preguntas tienen que ser hechas de una manera que sea entendible para el gran parte de las personas. Pero pensando que ya mañana mucha gente se va a encontrar, ¿no? En un rato más, en realidad, ¿no? Se va a encontrar unas horas más con este formulario. ¿Con qué se va a encontrar? O sea, lo primero que yo le recomiendo a la gente es que diga que va a retirar el 100%. Aunque no vaya a retirar el 100%, porque la primera pregunta es, ¿va a retirar el 100%? Sí que sí, pues. Ya. Porque en el fondo, si dices menos, por ejemplo, si digo, quiero retirar el 50%, el otro 50% no lo vas a poder retirar más. O sea, aun cuando la reforma dice, ¿sabe que usted va a poder hacer estos retiros dentro de 365 días? No, pues. A través de esta aplicación y la instrucción. Ah, claro. Se tratan de hacer una pillería, pues. Te debiera quedar, si no retiras un poco, te debiera quedar el saldo que pudiste haber retirado como una especie de ahorro para lo que pueda ocurrir de aquí a un año más. Pero obviamente, porque la crisis no se va a terminar ahora. Imagínate qué es lo que va a pasar en diciembre, qué es lo que va a pasar en enero, en marzo del próximo año. Entonces, ese es el punto. La pregunta está estructurada de una manera que finalmente a muchas personas que no tienen mucha conexión con lo que son estas plataformas digitales, imagínate, hay mucho adulto mayor. Acuérdate que este beneficio se extendió a los jubilados. ¿Por qué no llegan y le dicen a la gente en sencillo? Mire, ¿sabe qué? Usted tiene tanta plata para poder retirar. ¿Cuánto quiere retirar ahora? Claro, exacto. Si usted no retira ahora, retira el saldo y lo puede retirar durante los 375 días de saldo. Están con la pillería. Pero están con la pillería. Si hacen la pregunta para pillarte. Muy bien. ¿Me entiendes? Hacen la pregunta para pillarte. Estaremos muy pendientes de eso. El otro tema que usted trae hoy día, yo quiero saber, al final me enredé con el Senado ayer porque es como que se votó a favor, en contra del veto presidencial a los servicios básicos. Es la suma y resta. ¿Qué pasó finalmente? En la suma y resta, nos fregaron igual, pero no tanto. Ajá, muy bien. Como siempre. ¿Usted cree que la ciudadanía va a salir indemne en todas estas pasadas de vetos presidenciales? A propósito de letras chicas, obviamente. Mira, no era fácil, porque lo que ocurre es hacer lo sencillo y hacer una recapitulación. Mira, acá el Congreso aprobó un proyecto de ley que algunos consideran terrible, yo no sé cómo, que establece la prohibición del corte de servicios por parte de empresas de electricidad, de distribuidoras de gas y de servicios sanitarios. ¿A quiénes no le pueden cortar? A los usuarios residenciales o domiciliarios, a los hospitales y centros de salud. Mira, qué terrible. A los hogares de menores en riesgo social, a los hogares de adultos mayores, a los bomberos, a las organizaciones sin fines de lucro y a las microempresas. Mira, qué terrible. Y además se establecía de que se suspendía las normas que permitían la aplicación de cargos por internet, mora y suspensión del servicio para esos clientes durante el periodo de la pandemia. Una ley bolchevique, a todas las luces. ¡Claro! Esto es una revolución chavista, estos gallos están locos. Todas las empresas privadas con esto. Pero, ¿cómo no le van a poder cortar la luz a los hogares de menores en riesgo social, señor? Fíjese, ¿cómo se le ocurre no poder cortarle a los hogares de adultos mayores? Por favor, qué locura. Entonces el gobierno llega y agarra este proyecto que fue aprobado en el Congreso y que además el Senado y la Cámara de Diputados le habían agregado otros beneficios, ¿no? Dentro de los dos beneficios se aplicaba. Por ejemplo, mira qué terrible, la entrega de acceso a internet gratuito a niños del 60% más pobre del sistema escolar. Eso fue aprobado por el Congreso. Mira qué terrible. Y además para quienes consuman, digamos, más de 15 metros cúbicos de agua al mes, entonces también tenían la posibilidad de poder accederse al no corte de estos suministros. Pero el gobierno llega, Sebastián Pillera ingresa, recibe este proyecto porque fue aprobado en el Congreso, lo mira y dice ¡No me gusta el proyecto! ¡Eso es terrible! Bolchevique es loco. Chavista de porquería. Lo lleva de vuelta y lo lleva de vuelta con un veto. Y acá hay que entender lo siguiente. Con el veto lo que se pretendía era que este proyecto finalmente no fuera ley. ¿Y por qué? Se decían dos cosas. Lo primero, mire, nosotros, gobierno, hablamos con los dueños de las empresas sanitarias, la empresa eléctrica, la empresa de EDA y además también con la empresa telecomunicaciones y nosotros llegamos a un acuerdo con esta gente. Entonces, ¿para qué van a estar legislando? ¿Cómo es esa idea loca de que en un Estado democrático de derechos el interés público se gestiona a través de leyes que se discuten en el Parlamento? No. Habiendo teléfono para llamar a los amigos ¿para qué necesitamos el Congreso, Mauro? Habiendo teléfonos, estando aquí al ladito, podernos juntar en la cafetería o por último ahí nos juntamos en la binoteca, nos compramos ahí un brochuto y unos vinitos. ¿Para qué están haciendo esta ley? Entonces, y los segundos que decían oiga, esto afecta los derechos constitucionales de los dueños de las empresas sanitarias, eléctricas y telecomunicaciones, una cosa insólita, porque afecta su derecho a propiedad. Bueno, el punto es el siguiente. Este veto para ser rechazado requería de dos tercios de los senadores y diputados en ejercicio. Fíjate lo que significa. De 155 diputados requería que 104 lo rechazaran. Y involucraban obviamente sectores tanto de oposición como de Chile vamos. Y el Senado requería que 28 de 41 lo rechazaran. Un quórum altísimo, un quórum, perdón, un quórum más alto que el que se requería para el 10%, se requería para rechazar este veto. Claro, entonces el presidente tiene en esta constitución que es una locura, porque en el fondo son mayorías que son muy difíciles de poder lograr y finalmente se impone por esta vía la voluntad del presidente de la República, pero adivina, el gobierno está tan en el suelo que ni siquiera logró salvar el veto y rechazaron el veto. O sea, por dos tercios de los diputados y senadores en ejercicio. Por lo tanto, este proyecto va a ser ley. Pero no se logró salvar porque no se llegó a obtener la mayoría suficiente para mantener la norma que establece. Mira, esta locura, ¿no? De que se entregaba acceso gratuito a internet a los niños del 60% más pobre del sistema escolar porque según el gobierno internet no es un servicio básico. Oye, el mismo gobierno que le está diciendo a la gente usted necesita una ayuda a familias más desfavorecidas que requieren el ingreso familiar de emergencia, postulen por internet. O sea, en esta suma y resta entonces, en esta votación internet quedó fuera como quería el gobierno, ¿no? Quedó fuera del servicio básico. Internet para los más pobres. Para los niños más pobres. Tal cual. Mira, qué terrible. No vayan a quebrar estas empresas, ¿no? Y además ellos decían, no, es que aquí se va a aceptar el derecho de propiedad. Era una cuestión realmente increíble. ¿Quiénes votaron en contra del veto? Siempre es bueno tenerlo presente. Los que votaron en contra fueron el senador Coloma, la senadora Edwin Berger, el senador Felipe Kast, ¿no? De Evópolis, la derecha liberal. Los niños primero. Los niños primero, ¿no? La derecha que iba a tener conexión con la sociedad. El senador Proenz, el senador Pug, Jacqueline Van Rysselberger, obviamente, y Ena Bombard. Ellos votaron en contra de esta locura, ¿no? De entregarle servicios básicos sin posibilidad de corte durante la pandemia, si no es para siempre, solamente durante la emergencia sanitaria. Ese fue el resultado. Así que, mira, en general se logró mucho porque finalmente esta ley lo va a hacer, pero lo que se vincula con internet y servicios de telecomunicación lamentablemente quedó afuera. Ya, o sea, ¿solamente quedó afuera eso, Mauricio? ¿Lo de internet para los sectores más pobres de Chile? Y todo todo lo vinculado a telecomunicaciones porque había varias otras normas que también impedían de que hubiese corte de servicio de telecomunicaciones y que además se entregaba acceso gratuito a ciertos sectores, ¿no? y la imposibilidad de poder hacer recargos en el caso de no pagos. Todo eso en el fondo quedó fuera porque acá se protegió a las empresas de telecomunicaciones y como te digo, lamentablemente no son parte de la ley. O sea, mira, parte buena porque gran parte de esta normativa va a ser ley pero también esto es una demostración de los intereses que finalmente se están protegiendo por sectores de gobierno, ¿no? Hay que recordar esos nombres como usted dice, a tenerlos ahí bien presentes como votaron, ¿no? Porque todo esto que está ocurriendo hoy no hay que olvidarlo Mauricio Daza. Vamos a ver la segunda parte del programa, hacer una pausa Mauricio, seguimos en la franja de Daza. Quiero saber qué pasa con el alcalde de Zabat, con el exalcalde de Zabat de Ñuñoa. Quiero saber también cómo se van a reemplazar finalmente las vacantes que quedan. Este modelo de reemplazo de vacantes porque hay dos senadores y dos diputados que pasaron al gabinete. Ya hay nombres, ya se han sabido nombres mientras estamos grabando esto, pero el modo en cómo quedó esta ley de reemplazo, sin duda que no es democrático, ¿no? Y también, por supuesto, el caso de la Polar que reflota. Todo eso a la vuelta de una pequeña pausa en la franja de Daza con toda la rabia contra la maquinaria, Mauricio. No te vayas Oiga, que me dan ganas de escuchar esa canción cada vez que hablo con usted, Mauricio. Bueno, hay que ver dónde está la máquina para saber su movimiento y tratar de contrarrestarla en forma pacífica y democrática, obviamente. Muy bien. Oiga, la contingencia manda, así que hablemos de este tema tan importante, Mauricio, de cómo se tienen que llenar los cupos parlamentarios puntualmente ahora que hay dos diputados y dos senadores que pasan del parlamento al gabinete de Sebastián Piñera. Esta metodología, hasta esta conversación que tenemos nosotros, el nombre más confirmado es Marcela Zabat que va de senadora, de diputada senadora. Pero, ¿cómo nace esta ley? ¿Por qué es así? Sí, mira, esto la verdad es que no es que exista una ley que establezca de manera expresa la posibilidad de que el gobierno no pueda designar a parlamentarios en ministerio, sino toda esta una cuestión que a mi juicio, para decirlo en buen chileno, es una cuchufleta gigante que empezó a operar en el gobierno de Michelle Bachelet, fíjate. La primera persona en el primero, cuando ella llega y nombra como ministra secretaria general de gobierno a la entonces diputada Carolina Toá. Hasta ese momento, fíjate, había un problema porque la constitución establece que los parlamentarios solamente pueden renunciar a sus cargos cuando estén afectados por una enfermedad grave que les impida desempeñarlo y además requiere que esto sea calificado así por el Tribunal Constitucional. Ese es el mecanismo de renuncia. Pero ese son irrenunciables, entonces, en la práctica, un cargo como de diputación o senatorial. No está contemplado el mecanismo de renuncia de manera expresa, pero mira, estos genios de aquella época, porque esto ocurrió en el año 2009, dijeron, ¿sabe qué? ¿Qué tanto? Mire, mira la vuelta que se dieron. ¿Ya? Hay una norma que establece de que van a cesar en sus cargos de parlamentarios aquellas personas que, una vez que asumieron como tales, adquieran una calidad que sea incompatible con ese cargo. Entonces, tú vas a las normas que dicen no podrán postularse como diputados los ministros de Estado. Entonces, llegaron listos. Acá está. Acá, lo que va a ocurrir es que el presidente de la República nombra a un parlamentario como ministro. Ya. Como adquiere una calidad que es incompatible con su calidad de senador o diputado, entonces va a cesar en el cargo por una infracción finalmente de la Constitución. Y, entonces, ahí se va a generar una vacancia. Y, entonces, a través de la vacancia se aplican las reglas que establecen la forma de llenar ese cupo cuando queda vacancia. ¿Y tú sabes cuál es la forma de llenarlo? Esto es muy notable. Cuando hay una vacancia se lo designa el reemplazante el partido político al que pertenecía la persona que produjo la vacancia al momento de ser electo. O sea, eso es una aberración política porque la ciudadanía elige una persona que lo represente ¿qué pasa con el que llegó segundo, por ejemplo, que tuvo más votos al menos dentro de la lista? No, nada. Usted no tiene ningún derecho si fue dentro de la lista y obtuvo votos. O sea, acá, mira, no solamente, esto da cuenta, ojo, que no solamente a esta administración sino en general a la clase política le importa poco la soberanía popular, le importa poco la voluntad de las personas porque esta práctica muy nefasta que después fue validada por la Contraloría, por el Tribunal Constitucional, por el Tribunal Calificador de Elecciones, yo no entiendo cómo, pero la validaron, bueno, esta práctica nace en el gobierno de Estelet y se ha extendido durante todos los gobiernos, fíjate, bueno, hay varios ilustres que llegaron por esta vía de designación directa estos diputados y senadores designados al Congreso. Felipe Arbue fue el que reemplazó en la Cámara de Diputados a Carolina Toa cuando se hizo este primer movimiento. Las sillitas musicales. Las sillitas musicales. Ena Bombay reemplazó en el Senado a Pablo Longueira cuando él asumió, ¿te acuerdas? Como ministro de Economía. De Economía. De Piñera. Piñera. ¿Llegó para qué? Para dejar el desastre con la ley Longueira, por la ley de pesca, porque ahí lo tenemos imputado además por supuestos dineros que recibió de SQM para poder gestionarle ahí una ley. Y también la del litio parece también que estuvo viendo, ¿no? Claro, no. Él estuvo más metido en un proyecto de reforma tributaria que el texto del proyecto, por lo menos eso es lo que dice la imputación, habría sido mandado por el abogado jefe de SQM al señor Longueira quien lo gestionó para que finalmente se transformara en ley. Y hoy día en ley. Era un texto que solo podía beneficiar a una empresa, a SQM. Julio Ponce Leroux, el gran intocable de Chile, obviamente, el hombre que manda en nuestro país. Bueno, Carlos Larraín llegó al Senado, el gran Carlos Larraín, ¿no? Que tú lo tuviste hace algunas semanas. Bueno, Carlos Larraín llegó al Senado porque Andrés Alamán se fue como ministro de defensa en el Piñera 1. Parece que a él le gusta al señor Alamán ser electo y después darle la vuelta a los electores, ¿ah? Porque estaba la segunda vez... Es bueno recordarlo eso, ¿ah, Mauricio? Segunda vez que lo hace, ¿ah, con Sebastián Piñera? Segunda vez que lo hace, además él juega las sillitas musicales, yo creo que ya no le da... No hay música para más sillitas por el señor Alamán, yo creo, pero bueno, vaya a saber uno. Él va, además, jugando las sillitas musicales por todo el país porque él antes fue senador por los lagos y después se postuló por la región metropolitana. Obviamente no creo que la gente de los lagos lo haya vuelto a elegir después que le dio la espalda de la forma que estamos hablando. Y ahora Marcela Zabat. Marcela Zabat llega al Senado. Y llega al Senado, ¿por qué? Porque Renovación Nacional la puso a dedo ahí para ocupar el cargo que estaba ejerciendo el señor Alamán. Oye, espérate, y Marcela Zabat ya no podía repostularse a la Cámara de Diputados tampoco porque por la nueva ley creo que ya tiene dos periodos, ¿no? Sí, claro, pero va a poder postularse al Senado. ¿Y qué mejor forma de postularse al Senado que estando de senadora, haciendo campaña como senadora? Porque además estas designaciones a dedo que hacen los partidos políticos bajo ningún tipo de sistema democrático. Oye, son las directivas. ¿Tú crees que a lo menos llaman a un consejo general del partido con todos los militantes para decir a ver quién va a designarlo? No. Una directiva entre cuatro paredes, cinco personas que llegan y dicen ¿sabéis qué? ¿Por qué no elegimos a esta persona? ¡Listo! Al Senado. Bueno, Marcela Zabat está en su tercer periodo parlamentario y con la reforma constitucional que se acaba de aprobar ella no podría haber sido reelecta porque no podía postular, ¿no? Tiene un límite. Entonces, imagínate qué más conveniente que ahora estar instalada en el Senado de armar su carrera a las próximas elecciones al Senado desde el sillón de senadora. No, si ese es el tema, ese es el problema porque los partidos políticos lo que hacen finalmente es empezar a colocar sus fichas más allá de lo que quiera la comunidad que se supone que eligió a un representante en el Parlamento, ¿no? y lo hacen con la proyección política respecto a lo que viene para el próximo periodo. Ese es el problema, mira, si esta es una situación que se ha normalizado. Acá la gente no está hablando de esto porque ya lo consideran, mira, si esto se puede no hay problema. No, te insisto, no puede ser que en un Estado serio se tenga que ocupar una vía que involucra que un diputado, que un senador incumpla con la Constitución que involucra básicamente llegar y aceptar un cargo que es incompatible y a partir de aquello se castigue y se genere una vacancia y que los partidos políticos designan a quien quieran. Mauricio, en el fondo lo que estamos legitimando como sociedad en el fondo con esto es la existencia de la figura del senador y la senadora o el diputado designado que se había dejado atrás incluso constitucionalmente. Vuelven a ser designados por el poder, por las cúpulas y en este caso por sus partidos lo que es completamente antidemocrático imagino que es una de las cosas que hay que cambiar en la nueva Constitución. Bueno, obviamente y toda la gente que acá se llena la boca con que oiga hay que respetar la Constitución acá lo que hay que hacer es resguardar sus normas su jerarquía se llenan la boca todos los sectores con eso pero fíjate para hacer este movimiento lo que tienen que concretar es que un senador un diputado en pleno ejercicio de su cargo tenga que aceptar un cargo distinto que es incompatible con aquel para el cual fue electo es una cosa increíble y generar todo este tipo de maraña que finalmente terminan con que oye un puñado de personas como decíamos si tú crees que el partido político va a llamar a un consejo general de militantes para llegar y ver a quién van a elegir o le van a preguntar a los militantes del lugar donde fue electa aquella persona que genera la vacancia nada es la directiva la que llega y pone a quién quiere si eso es lo descarado entonces realmente a mí me parece que esto no procede en el caso de fallecimiento se mantiene la misma normativa sí pues se mantiene la misma normativa y tú sabes acá son varios los problemas porque imagínate un senador que llega en un momento y renuncia por discrepancias graves y profundas con el partido en que él estaba al momento de ser electo puede armar otro partido puede hacer muchas cosas fallece sabes que el partido anterior es el que lo elige es el partido en el que estaba al momento en que fue electo no oye si es una cosa realmente increíble bueno y tú sabes las personas que han sido además nombradas por esta vía mira Felipe Arbue llegó a la cámara de diputados por Carolina Toda en su momento en Abombar llegó al senado por Longueira te acuerdas cuando Longueira llegó y asumió el ministerio de economía en el primer gobierno Sebastián Piñera ¿no? y en ese contexto ahí él hizo la famosa ley Longueira que es la ley de pesca ¿no? Carlos Larraín llegó al senado por Alamán Marcela Zabat ahora también por Alamán Alamán es un gran proveedor de senadores designados para renovación nacional a mí me gusta mucho la historia porque me ayuda mucho a entender la sociedad que estamos viviendo ¿no? y hay un hecho en la historia de Chile más o menos reciente ocurrió en 1964 que él llamaba Naranjazo ¿qué pasa en esa constitución del 25? que si alguien se moría o pasaba esto que estamos viendo ahora se llamaba una nueva elección para ese cargo de diputado y ocurrió una elección en lo que hoy se llama lo que sería Mataquito Curicó en ese distrito en esa época y como venían las elecciones del 64 de presidente y estaba Frei Montalva Allende en su tercera intentona ¿no? y la derecha con Julio Durán creo que estaba metido ahí un radical de derecha Julio Durán esa elección podía ser la antesala de lo que iba a pasar en septiembre y se le puso mucho foco a esa elección y ahí ganó el Naranjazo porque en esa elección para reemplazar a ese diputado ganó el Partido Socialista con este caballero de apellido Naranjo y ahí se asustó la derecha y se unió con la derecha votó al candidato y terminaron votando por Eduardo Frei que termina ganando la elección entonces presidencial del 64 por eso que es bueno recordar cómo funcionaba la democracia que era elección si alguien se moría lamentablemente ocurría esto lo que corresponde en una democracia es que el cupo se llene obviamente con una elección express de ese cupo ¿no? como ocurre en una democracia en regla bueno eso es lo obvio por eso te digo mira acá lamentablemente nadie está conversando de esto todo el mundo está preocupado de quién va a reemplazar a Víctor Pérez quién va a reemplazar a Zabat ahora que porque además se mueve se va generando una verdadera cascada de cupos ¿no? porque se va a la man ¿no? se mueve a una diputada bueno la diputada deja su cargo de diputación entonces alguien hay que nombrar ahí etcétera entonces realmente una cosa increíble bueno a propósito a propósito de apellido Zabat ¿qué pasa con el papá de la senadora Marcela Zabat? dice que acá la fiscalía acusa lo estamos viendo ahí al exalcalde Pedro Zabat y pide cuatro años de cárcel por negociación incompatible esto es la fiscalía de Oriente ¿en qué consiste este proceso de esta acción judicial Mauricio? mira bueno es bastante atingente porque recordemos que finalmente entra la política y rompe en la misma Marcela Zabat como candidata y su principal activo era bueno ser parte del clan Zabat ¿no? y en el distrito donde su papá había sido alcalde que Ñuñoa parte del distrito de Marcela Zabat cuando comienza a ser diputada en el 2009 claro tal cual entonces no es menor digamos pero bueno lamentablemente para el señor Zabat la noche le llegó en un determinado momento porque empezó a recibir imputaciones por delitos graves mira la primera imputación que él obtuvo de parte de la fiscalía era en el contexto del denominado caso basura ¿no? y esto relativo a un presunto fraude al fisco con unas licitaciones por servicio de extracción de residuos adjudicado a la famosa empresa KDM que hay una arista de ese caso que todavía está en juicio oral está suspendido por el tema del COVID-19 pero fíjate en ese proceso el exalcalde Zabat fue a juicio y fue absuelto de manera unánime entonces ¿sabe qué? él no es responsable absolución pero el tema no se acaba ahí la fiscalía le ha vuelto a levantar cargo y lo está acusando por un delito que se denomina negociación incompatible ¿y en qué consiste básicamente este delito? lo que pasa es que se dice de que él mientras fue alcalde estableció mecanismos de pagos a Alan Goffard este señor Alan Goffard paralelamente era socio del hijo del alcalde Zabat mientras él estaba ejerciendo obviamente este cargo y para la fiscalía esto genera una negociación incompatible y le están pidiendo básicamente cuatro años de presidio siete años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y una multa de 218 UTM que son un poco más de 10 millones de pesos mira ¿quién lo habría dicho? las vueltas de la vida el año 2009 la hija del exalcalde Zabat era bueno básicamente estaba muy a la sombra del alcalde era una persona que estaba recién ahí apareciendo en política mucha gente la criticaba porque decía oye ella no tiene ninguna preparación para el cargo ¿te acuerdas? igual recibió bastante bullying desde esa perspectiva y ahora mira 2020 la hija del señor Zabat senadora y este señor Zabat Pedro Zabat es exalcalde y tiene que enfrentar otro juicio más ante los tribunales del crimen ¿por qué en Chile cuesta tanto demostrar si alguien robó o no robó digamos en el cargo si es cosa o sería cosa de ver con cuánta plata entró y qué propiedades tiene después de cierto año versus el sueldo que ganó siendo ese empleado público que puede ser no sé alcalde cualquiera ¿por qué cuesta tanto determinar eso? sí es que bueno depende lo que pasa que en este caso no se le está imputando que él se haya enriquecido sino que él entregó un interés necesariamente de él estoy hablando en general ¿no? en general porque deberá ser muy simple ¿no? porque uno cuando tiene un cargo público me imagino por lo menos pasa en nivel parlamentario tú tienes que decir cuáles son tus bienes los que tú tienes para saber con cuánto llevaste y con cuánto saliste versus lo que ganaste en el momento o en el rato que fuiste empleado público ¿no? sí la verdad es que no es tan difícil porque hay un tipo penal que se creó y que ha generado bastante polémica que precisamente consiste en que tú de manera injustificada y sustantiva ha aumentado tu patrimonio desde el momento en que ingresaste a la esfera pública hasta el momento en que saliste o hasta el momento en el cual se hace la imputación entonces la verdad que eso sí se puede controlar lo que pasa es que obviamente en muchos de estos delitos la persecución penal tiene que ser lo suficientemente exhaustiva para poder acreditar ¿no? lo que se está diciendo y yo creo que en este caso la fiscalía probablemente falló respecto al caso Basura ¿no? pero bueno hay que ver que lo que ocurre en este otro caso es una imputación que en todo caso es más sencilla de acreditar el tema de la negociación incompatible y por lo tanto va a tener la pista bastante más pesada el exalcalde Zabat para poder enfrentar este caso pero uno nunca sabe porque finalmente insisto por lo menos en el ámbito penal siempre se confunden las cosas dice oiga ¿sabe qué? la presunción de inocencia usted no puede llegar y reprochar a una persona una determinada conducta un funcionario público hasta que lo condenen en el ámbito penal eso no es tan así porque obviamente lo que uno espera de una autoridad el parámetro para poder de alguna manera hacer una evaluación de lo que es el comportamiento de un funcionario público de una autoridad pública tiene que ser mucho más exigente que no cometan un delito o sea obviamente claro imagino que este tipo de delitos también Mauricio no estoy hablando puntualmente repito del caso Zabat porque se estaba investigando pero en general los delitos que tienen que ver con corrupción tienen muchos vericuetos además por cómo se define también el concepto de corrupción sí obviamente mira hasta antes de noviembre del año 2018 donde hubo una reforma legal que costó oye un mundo sacar y que yo creo que solamente fue viable a partir de todo este conjunto de casos que escandalizaron a la opinión pública relacionados con financiamiento legal de la política se mejoró la normativa vigente existente por lo menos hasta ese momento donde por ejemplo si tú llegabas y por ejemplo llamabas a un senador o a un ministro y le decías oye sabes que yo te ofrezco un pago determinado si es que tú me haces un determinado favor y tú llegabas y le pagabas a esa persona y la persona no te hacía el favor de vuelta se discutía si había delito o no hoy día el solo ofrecimiento ya puede ser covecho el famoso covecho sin contraprestación se ha mejorado pero mira para cerrar un poco esta parte no basta con que hayan mejores leyes acá lo que se requiere es cambiar la cultura de quienes tienen que aplicar estas leyes porque tú puedes tener las mejores leyes pero si la fiscalía le ofrece clases de ética a los dueños del caso Penta justo antes de que estábamos listos para llevarlo a juicio conmigo la presión social por eso es tan importante por Mauricio y me imagino que es la que hemos recuperado a partir de octubre en adelante no es casualidad todas las cosas que hemos visto también en el parlamento debido a la presión social de esta ciudadanía que ha despertado la ciudadanía inteligente como llama alguna fundación por ahí claro bueno a la que yo represento en todos estos juicios pero mira acá se ha instalado durante décadas yo diría históricamente una cultura de impunidad respecto de los delitos graves cometidos por altos funcionarios y por grandes empresarios sobre todo en delitos de corrupción y eso hay que terminarlo y bueno falta todavía para aquellos más allá de las leyes nos quedan cuatro minutos Mauricio para hablar también de este tema de la polar después de ocho años la Corte Suprema confirmó multa a este ex ejecutivo en cuatro minutos en qué consiste por qué tanto tiempo después de ocho años vamos a estirar el chicle de la franja hasta el final y vamos a hacerlo súper rápido caso la polar el año 2011 se descubrió de que los buenos números que mostraba la polar que en ese momento era una empresa bebé estrella toda la FP invertía en todo el mundo estaba diciendo oye la polar es una maravilla está creciendo crece dentro de Chile va a ir al extranjero el mejor ejecutivo este caballero según muchos sus padres pero oye no solamente eso lo eligieron el mejor ejecutivo de la década el año 1999 acá lo tengo mira y tú sabes cómo fue le preguntaron a los ejecutivos directores y gerentes de empresas que cotizan las más grandes en la bolsa de comercio dijeron quién es el mejor ejecutivo entonces dijeron Pablo Alcalde obviamente el gerente de la polar y el premio se lo entregó la tercera y qué es lo que dice el premio dice reconoce el trabajo de un ejecutivo que ha dedicado su vida profesional a entregarle excelencia a los negocios integrando una gran capacidad humana qué es lo que ocultaba todo esto estos señores mostraban los buenos números pero todo era falso ¿por qué? porque lo que decían era que tenían muy pocos clientes que estuvieran morosos en sus deudas o sea casi todas las personas que le dían a la polar le estaban pagando sin ningún problema pero eso era mentira porque al cliente que de repente llegaba y no pagaba su deuda dentro del plazo la compañía unilateralmente sin informarle al cliente le extendía el crédito y establecía una tasa superior obviamente lo sobrecargaba con la tasa y esto lo hicieron vez tras vez entonces cuando los auditores llegaban y veían decían oye pero hay mucha gente que le ve a la polar ah pero están todos al día claro estaban al día porque habían repactado no habían quedado el público de la polar era preferentemente un público pobre se aprovechaban también de eso claro era gente digamos que eran de familias más vulnerables fíjate en 6 años hicieron 418.000 repactaciones o más bien repactaron a 418.000 clientes porque la verdad es que a cada cliente lo repactaron varias veces entonces estos números estaban maquillados y todo era una gran mentira ¿sabes cuál era el problema? que en el intercanto como los números eran tan buenos ¿quiénes iban a invertir acá? las AFP pues con plata de todos los chilenos volvemos al tema que habíamos hablado entonces llegaron y colocaron plata pero al final esto era un fraude y cuando se descubrió el fraude las acciones se fueron a pisos ¿tú sabes cuánta plata perdieron las AFP? a lo menos 260 millones de dólares nosotros buena la aclaración ¿tú sabes cuánto perdimos nosotros con los fondos que en la AFP colocaron en la polar? 260 millones de dólares a lo menos a lo menos bueno llegan y pillan a estas personas entonces le hacen una causa criminal la causa criminal terminó hace algunos años con un juicio abreviado que se denomina que básicamente los imputados reconocen los hechos y se establece un techo máximo de pena a la cual se le puede aplicar que en este caso eran 5 años de libertad vigilada que fue la pena que se les aplicó a los señores Pablo Alcalde Julián Moreno y María Isabel Farad pero también la Superintendencia de Valores y Seguros actual Comisión para el Mercado Financiero paralelamente le inició un proceso para aplicarles multas pero multas de verdad y se les aplicó finalmente una multa de 680 millones de pesos a Pablo Alcalde 550 millones de pesos a la señora Farad y lo que se conoció ahora esta semana 550 millones de pesos al señor Julián Moreno pero tú sabes que no sé si estas multas sean muy efectivas para mandar una señal porque el señor Pablo Alcalde y todos estos ejecutivos maquillaban los números porque ellos ganaban premios a partir de los buenos resultados y ganaron durante todos estos años un lote de premios con cargo a qué con el cargo obviamente a las utilidades que bueno de una empresa en la cual entre otros éramos dueños todos nosotros a través de las inversiones de la GST increíble uno de los grandes fraudes de nuestra historia ¿qué dice la ley Mauricio si alguien no puede pagar esa multa de 500 millones de pesos y dicen no, ¿sabes qué? no tengo plata ¿qué pasa? si es que la bueno, pasa a sus herederos eso ha sido una discusión bien intensa en tribunales pero finalmente esto va pasando a la herencia que estas personas tengan pero la verdad como te digo si no tienen plata si finalmente nadie tiene el dinero para pagar la multa la verdad que la multa queda impaga ese es el tema pero lo que no queda impago o sea, más bien el daño efectivo que no se recupera por nadie es precisamente el daño que se nos hizo a todos nosotros por eso es que volvemos acá no puede ser de que se permita así nomás a la AFP ampliar los márgenes para poder invertir en títulos que son riesgosos y esto se pretende hacer en medio de una crisis económica en medio de una pandemia y todo para qué para entregarle dinero rápido y fácil a los grandes grupos económicos en Chile y eso es lo que se estaba legislando entre gallo y medianoche que bueno acá empezamos a ayudar de alguna manera a dilucidar mire y terminamos hablando de lo que empezamos se nos hizo conceptual el programa de hoy una vuelta como el de Wall está todo enredado está todo unido lo que está ocurriendo tiene toda la razón porque al bajar los niveles de exigencia le volvemos y le ponemos plata de nuevo a empresas como esta y mire lo que ocurrió muy buen cierre para el programa de hoy para esta franja de daza don Mauricio los felicito muchas gracias y espero que también ustedes bueno conversemos estos temas si les gusta difúndalos es necesario hablar de estas cosas que en otros lados directamente no se hablan o no se quiere hablar ahí está la página por la sintonía gracias por estar en el escenario del poder stock disponible vía X y muchas gracias también don Mauricio hasta la próxima que estén muy bien con rabia con rabia contra la maquinaria con rabia con rabia con rabia con rabia con rabia ¡Gracias!